...actividad y cuando se cumple años tenemos un padrino o una madrina y precisamente este programa, Presencia Ecuatoriana, tiene una madrina y ella es una gran cantante por eso aquí está con nosotros la madrina de este festival la señora María Esther Bowen, bienvenida María Esther Bowen, señoras y señores buenas noches, hola, hola bienvenidos todos, gracias por estar celebrando con nosotros un año de ese prestigioso programa Presencia Ecuatoriana, para mí un placer muy grande que Homero, señor Homero Meléndez me haya nombrado madrina de este evento, primer aniversario, felicidades que pasen ese aplauso, gracias un deporte pasillo ecuatoriano, no puede ser de otra manera lo nuestro primero, como siempre dice Jorge Chidito Carrera, siempre lo nuestro y esto dice así faltándome tú faltándome tú mi vida se tristece las estrellas las estrellas ya no brillan el cielo se oscurece faltándome tú mi alma no sea mía el camino queda pronto faltándome tú quisiera que aunque te encuentres muy lejos, días vuelves de mí y mi silencio vacío tan inmenso faltándome faltándome tú mi vida regresa no puedo más vivir así faltándome tú faltándome tú no puedo más no puedo más que aunque te encuentres muy lejos, días vuelves de mí y si estás un vacío tan inmenso faltándome tan inmenso mi vida regresa no puedo más vivir así faltándome tú